Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Somos Chunkano, yo soy Javi. Hola amigos, yo soy Dani. Hoy vamos a estar reaccionando a un video de Disney Encanto. Parece ser que la familia y la casa existen. ¿En Colombia? En Colombia. Vamos a ver qué onda. Este es un video que nos recomendó un suscriptor que se llama John. Tengo un montón de John, pero bueno, me acordé que se llamaba John. Mirá, ¿estará Bruno ahí? No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. No digo nada de Bruno. No, no digo nada. A ver, a mí Encanto me encantó. Me encantó, me encantó. A él también le gustó. Qué tonto. Bueno, suscríbanse al canal, activa la campanita. Cerramos con el chiste. No, no es un chiste, me salió así. Bienvenidos a las montañas de Colombia. El país del café, las orquídeas, las mariposas, los colibríes, las aves multicolores y la magia. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. La nueva película de Disney, Encanto, cuenta la historia de la familia Madrigal, que tiene lugar en el bello país de Colombia. Y es que en este, el país del realismo mágico, las historias verdaderas son la real fuente de inspiración. Por eso, hoy quiero que conozcan el mágico hogar de la familia Molina Cruz. Bienvenidos a la Reserva Natural El Encanto, ubicada al sur de Colombia, en el departamento del Huila, en el municipio de Palestina. Huila. Ahí está. Ahí la nota es el mapa, Huila. Qué lindo. Para llegar a este destino, tomé un vuelo desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, donde luego de un recorrido de 40 minutos en medio de las montañas llenas de cafetales, llegué a la pequeña población de Palestina, donde está ubicado este mágico lugar. A escasos 10 minutos después del pueblo, se encuentra la Reserva Natural El Encanto, un proyecto de conservación que inició hace más de 20 años en la cima de una montaña ubicada en la cordillera de los Andes, junto a la cual pasa el río Guarapas, que es la principal fuente de vida de esta ladera reforestada, que es el hogar de múltiples especies nativas y migratorias. Miren la cosita que construyen ahí abajo. Miren la casa ahí arriba. Una casa iluminada, con la magia de cada uno de los miembros de la familia Molina Cruz, quienes les abren las puertas a todos los invitados que durante unos días quieran compartir junto a ellos este pedacito de cielo lleno de color, vida y mucho encanto. Oh, yo quiero ir ahí. Un lugar con miles de detalles en cada rincón, construido con amor y dedicación y diseñado para tener contacto con la naturaleza y disfrutar de todas las maravillas que ofrece la verdadera Colombia. Y quieren saber por qué este es un espacio único? Gracias a la magia que le aporta a cada uno de los miembros de la familia, a quienes ya vamos a conocer. Junto al café colombiano, conozcamos a Toño, el papá de la familia. Como lo ven, así es el recolectado de café, muy chévere. Se recolecta solo granos maduros para hacer el proceso, que es un café muy bueno porque es orgánico. Es una belleza, hombre. Este café ya, pues lo vamos, en el 2012 lo estamos vendiendo para distintos países, por ser limpio, o sea, café orgánico. Es un grano muy, muy, muy suave, muy, muy limpio, vean, entonces este grano ya sale sanítico, vean, no tiene problemas de broca. El encanto siempre ha sido como, somos como los pioneros aquí en el sur del Huila. Somos reserva de la sociedad civil y siempre tenemos que, hay que poner, hacer guayita. Así que después de explicarme cómo es el proceso seguido en el encanto para producir un maravilloso café orgánico de la más alta calidad y sabor, Toño me muestra el producto final que los visitantes de este lugar van a disfrutar durante su estadía y que también podrán llevar de regreso a sus casas. Y ahora sí, el turno de degustar un delicioso cafecito. Échole el encanto. Estos plazanitos van directamente a la Jai, que es el avistamiento de aves. Este es precisamente una de las maravillas de este lugar, que uno no tiene que salir a buscar las aves, pues las aves llegan a buscarlo a uno. Porque este es uno de los principales dones mágicos de Toño. Atraer a las aves de distintas especies, tamaños y colores, para que vengan a la casa y así poder fotografiarlas, filmarlas y disfrutarlas. Aquí tenemos el maíz para las palomas. Y vamos a echarle a las palomas a ver cuántas nos llegan, cuántas especies nos llegan. Gracias a esto, en el encanto es posible observar animales realmente especiales, como esta ave endémica de Colombia y que se encuentra en peligro de extinción, que es la paloma montaraz del Tolima. Pero en esta casa de la familia Molina Cruz, la magia no existiría si no estuviese rodeada de flores de todos los colores y plantas cultivadas con todo el corazón. Ese inmenso corazón que le pone Mélida, la mamá de la familia. Este es muy, muy especial porque él da los tres tipos de flores. A veces da la blanca, la fucsia y la rosada. Y la mano de Dios, que es la orquídea miniatura que está aquí. Este anturio es como una de las bases genéticas de todo el resto de anturios. Y es bien importante porque aquí me lo trajeron las aves. Ah, o sea, creció natural. Sí, este creció de forma natural. Esta es de las flores insignias de Colombia. Esta es una orquídea epidendrum. La gente generalmente la llama parásita, pero en realidad es una de las orquídeas más, más valiosas que tenemos aquí en nuestra bella Colombia. Y el otro don mágico que tiene Mélida es el de cultivar la tierra con amor. Esta es una de mis pasiones, de lo más que disfruto en el encanto. O sea, porque esto también es para nuestros huéspedes, para la familia. La zanahoria, mira, esta es una planta de zanahoria. Quizá no sea el más grande cultivo, pero venir y hacer esto, saber que la tierra te está regalando algo para este día. Mira, esto es magia. Yo le enseño a mi nieto, le digo, mira, hay que tocar la tierra, hay que quererla, hay que amarla, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Esa sensación es única, esa sensación es la que te hace sonreír de oreja a oreja, porque imagínate, este placer, es un placer que muy pocas personas podemos dar. Dime si no se te hace apetitoso un majar de esos ahí. Y aquí, mira, la magia de destapar el fruto. Ya estamos listos entonces para arrancar una de nuestras primeras caminatas hacia la zona del río aquí en el Encanto. Y me voy con Melia y con Eduardo, que son aquí los duros de este lugar tan espectacular. Bajando la montaña en medio de este bosque reforestado por la familia, que es hoy la casa de múltiples especies, llegamos al río Guarapas, que es la principal fuente de vida de esta región de Colombia. Ese maravilloso río que irriga este bosque y que nos demuestra que los seres humanos sí podemos convivir en armonía con la naturaleza. El Encanto es un lugar tan hermoso que incluso así en medio de un aguacero los paisajes se ven absolutamente espectaculares. Y este es el plan, estar aquí sentado en la parte de atrás de la casa del Encanto viendo las aves, tomándoles fotografías y disfrutando de este espectáculo natural absolutamente maravilloso. ¡Qué delicia! ¿Y café hecho aquí? 100% Encanto No, qué delicia, café especial hecho en el Huila. Muchísimas gracias. Orgánico aquí. Sí, ven esta delicia. Delicioso. Otra de las razones más para venir a este lugar tan espectacular. Un nuevo amanecer en el Encanto en medio de una bella sinfonía. Y después del desayuno de las aves y también de nosotros junto a algunas de ellas, llegó el momento de empezar a caminar, explorar y conocer el don mágico de avistar los pájaros en el medio del bosque que tiene Michael, el hijo de la familia. Bueno, entonces vamos a comenzar la observación de aves aquí alrededor del Encanto de la casa de huéspedes y vamos a buscar por ahí algunos pájaros endémicos. Alrededor de la casa se pueden encontrar más o menos cinco especies que son exclusivas de esta zona del Valle del Río Magdalena. Entonces, pues vamos a echarles ojos. Bueno, aquí en el Encanto por el momento tenemos un registro de 322 especies de aves. El Encanto al estar ubicado como en altura media, estamos entre los 1.300, 1.400, es el punto medio entre las zonas de alta montaña, de bosque de niebla y las zonas del valle y las zonas de bosque seco tropical del Río Magdalena. ¿Cuál es la cosa más importante acá? Que estamos haciendo un pedazo de restauración muy fuerte. Entonces tratamos de todo lo que antes eran zonas de cafetal es convertirlas en zonas de reforestación para poder cuidar el hábitat de algunas especies que no son endémicas pero que en el momento se encuentran en una categoría de amenaza muy grande. Pájale, cuidado. Ahorita ya mismo en ese árbol de frente donde se notan los frijolitos tenemos una tangara crisotis. Ese es el icono de acá de la Reserva, le encanta. ahora es el turno de dedicarnos a descubrir el maravilloso mundo de los colibríes porque aquí Michael también pone a funcionar su magia. Agua con azúcar esta es la lo que utilizamos para darles de suplemento alimenticio a los colibríes y este se compone de cuatro partes de agua por una de azúcar. Además de tener bebederos es bueno decirle a la gente que lo complemente con muchísimo jardín ya que los bebederos por sí solos no funcionan necesitan tener bastantes plantas alrededor pues para que los colibrí se sientan más atraídos. Más o menos aquí nos visitan 16 especies de colibrí no todo el año pero sí en muchas temporadas del año cuatro temporadas del año esto es algo que parece mentiras porque estamos aquí parados con Melide y los colibríes nos llegan a quedarnos un espectáculo y parece que no les importará que estamos aquí. Así que decidimos poner de cerca una cámara para filmar a los colibríes con todos sus detalles. se van las ovejas también ¿viste? había agua con azúcar claro colibrí está en animación parece que está hecho ¿viste? no fuera real porque alete ahí tan rápido que parece que está es un fotomontaje parece a pesar de que a simple vista las especies parecen similares cada una tiene características totalmente diferentes o si no que lo diga el mágico colibrí rubito paz que también es visitante por temporadas en el encanto estos beberos pequeñitos que tenemos acá los utilizamos cuando vienen los clientes cuando vienen los turistas y quieren sentir la experiencia de tener un colibrí en la mano después de aprender de Martín el nieto de la familia llegó mi turno de vivir este momento mágico en el encanto pero aún nos falta conocer el mayor don mágico de Michael y lo que vamos a hacer es anotando cada una de las especies que alcanzan a identificar en el libro ¿listo? ¿entendido? y este es su capacidad de formar a los nuevos guías de avistamiento de aves en esta región del departamento del Huila ¿cuál es el sal? ¿qué es esto? un ermitaño ¿un ermitaño? bien ¿qué es esto? eso porque ¿qué mayor poder mágico puede haber que el de transmitir el conocimiento y el amor por la naturaleza a los futuros guardianes de los ecosistemas de Colombia? y como la comida en Colombia también es un encanto vamos a conocer el don mágico de Angie la hija de la familia hoy vamos a preparar el famoso asado vilense aquí tenemos un corte de pierna de cerdo que va a ser adobado con tenemos por aquí cilantro cimarrón albahaca romero lo ponemos en nuestro recipiente para poner en el horno que queda apretadito y le agregamos un chorrito de aceite vamos a preparar el insulso estos son 500 mililitros de leche con 100 mililitros de agua y 5 cucharadas de fécula de maíz o maicena cuando esto ya está un poquito más caramelizado vamos a agregar unas hierbas para que realce más el gusto de la carne y más el gusto del aguayaba y este es nuestro asaba huilense uy que es eso tan espectacular ahora si el asaba huilense en toda su expresión pero además Angie también tiene el don mágico de la conservación de orquídeas desde hace cinco años empecé a hacer un trabajo de restauración y colección de orquídeas entonces por este lado tenemos otras orquídeas que en este momento pues con el cambio climático y todo esto ha sido muy difícil el mantenimiento ya que no se le aplica ningún tipo de abono químico sino todo orgánico en esta parte tengo la mayoría de orquídeas pues todas son pequeñas aquí tengo 400 plántulas de orquídeas que hay más o menos entre 150 a 200 especies diferentes yo no soy bióloga ni botánica pero soy una apasionada de las orquídeas me encantan me fascinan y bueno esa pasión la heredé de mi madre y me estoy enfocando en estas pequeñas en estas pequeñas plántulas y más que todo en estas miniaturas esta es la reserva natural el encanto un pequeño rincón en el huila que representa lo que es la colombia verdadera y mágica un país lleno de café flores aves hermosos paisajes y lo más importante el amor de la familia gracias por disfrutar de esta hermosa historia que tiene lugar aquí en colombia donde la imaginación y la realidad se juntan para crear historias poderosas que superan la ficción no olviden suscribirse a mi canal y hasta una próxima oportunidad no olviden hermoso y que lindo toda la familia la señora casi me hace llorar por favor la señora tiene una emoción por las plantas que me encanta pero sabes lo que es pasión es la palabra no tremendo cada uno tenía pasión por algo y la pasión hace que se interesen en conocer o sea un poco de lo que nosotros estamos viviendo con todo esto que estamos conociendo de economía es como una pasión o sea yo tengo ganas yo me imprimo el mapa me gusta conocer los lugares me gusta aprender y eso es como la pasión y eso es lo que moviliza y te das cuenta la hija tenía la pasión por la gastronomía y también por las orquídeas por parte de la madre y con la madre que tiene como no va a tener pasión la verdad es una familia preciosa me encanta cuando sacó las zanahorias de la tierra quiero ser parte de esa familia me encantó esto es lo más lindo del mundo o sea uno ya está en una etapa donde al habernos venido a vivir al campo y ver un montón de cosas que desconocíamos de vivir en la ciudad ya es como que ahora ya estás como más en el tema tiene razón la felicidad está en esas cosas pero cuantos años uno a veces pasa sin darse cuenta en realidad el trabajo que hay detrás de todas las cosas que hay claro aparte que tenés toda esa invencidad hay muchas cosas que se hacen con manuales pero tenés tanta invencidad de ese lugar que estar como dice el señor sentado mirando las aves o mirando la lluvia ya es estar en paz y tranquilo y es hacer un montón a veces uno se piensa que para no sé para conocer algo tiene que hacer 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 moverse y a veces es solamente sentarse y contemplar o mirar la planta mirar la cosa eso ya es un montón y eso es por ahí a uno a mí por ejemplo me da mucha tranquilidad sentarme y mirar y observar la verdad que está espectacular y aparte lo que me gustó me sorprendió este video muy bueno el youtuber muy buena la edición todo muy bueno se nota que sabe la parte que mostraba las las distintas flores que iba al ritmo de la música ojo que nos damos cuenta un montón de cosas que no vamos a andar parando el video es más incluso si por ahí si ustedes a veces sienten como que por ahí pasó con el con el del otro día el video de los llanos orientales y todo eso y con otro video más seguramente si ustedes ven que por ahí nosotros de repente no hablamos mucho en el video pero es porque hay videos donde de repente por ahí es un youtuber que fue de pasada en una ciudad y está como hablando así entonces vos también pausás y contás una anécdota tuya pero estos videos que son más como informativos es como que estás concentrado te atrapa o sea decir no quiero pausar o sea no tengo nada que aportar para decir más que aprender de lo que están diciendo aparte que lindo que puedas hospedarte ahí que comas las frutas las verduras de ahí y que bueno que esa gente esté tan instruida en todo lo que tiene que ver con todo lo que te puede mostrar ahí y que no lo hace solamente una cuestión turística de porque lo tienen que hacer sí o sí porque sos huésped y por ahí le preguntás a ese pajarito cuál es sino que les apasiona lo que hace me dijeron este video te va a gustar me gustó la verdad que me encanta el youtuber este muy lindo el video muy bien armado todo en la familia la familia es un encanto como es el lugar la verdad es decir la familia es un encanto así que bueno amigos suscríbanse al canal denle me gusta activen la campanita para saber cuando aparece un nuevo video nuestro en instagram somos yuncanos en instagram pueden mandarnos videos por ahí no hace falta que le digamos porque nos mandan nos mandan nos mandan a poquito videos lindos videos graciosos videos de esto ustedes son de los videos que nos gustan a nosotros así que nos pueden mandar ahí e interactuar un poquito más así que bueno nos vemos en estos días con un video nuevo chau 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 Gracias por ver el video.